¿Te costó aceptar este cargo? Lo digo porque cuando dejas el tema selección, bueno hace tiempo no ejercíamos pero lo creíamos, fuiste tratado mal de manera injusta pero de la manera como sales. Entonces nuevamente proponerte un cargo, no tanto el de técnico pero sí creo yo hasta con mayor responsabilidad tal vez, ¿te costó aceptarlo, asumirlo en lo personal, en lo familiar? Sí, lógico. Me costó pero a ver, ¿qué me llevó a aceptar? Yo durante muchos años vengo hablando de que si no se empieza a cambiar en la federación vamos a seguir igual. Que el gran problema de la federación ha sido la inacción, el no hacer nada. Acá, acá, y que las cosas se desenvuelvan tranquilamente. Y cada cuatro años nombrar un técnico de cierto nombre para ver cómo nos manejamos políticamente. Y todo lo demás lo teníamos olvidado. Entonces, si yo he sido hasta cierto punto un tipo que ha batallado contra eso y ahora me daban esta posibilidad de un cargo donde puedo colaborar con esos cambios, dije pues bien, lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar porque ahora sí hay que trabajar de adentro, no de afuera. Yo he podido seguir tranquilamente en el consorcio, en Gol TV, en CMD, tranquilo los fines de semana contigo comentando los partidos, con la responsabilidad que implica dar una cierta cultura deportiva a la gente, pero es llevadero, sin esa responsabilidad que te da un cargo de esta naturaleza. Pero lo asumo con eso mismo, con mucha responsabilidad. Y las cosas hay que hacerlas. Si nos equivocamos, se rectifica. En el camino vas rectificando, pero hay que hacer, hay que comenzar a hacer. Yo me quiero ir en tres años, que es lo que yo doy en mi contrato, y que dejemos acá un camino atrasado. Se dijo en un momento, sociedad deportiva, mejor dicho, incluido prensa y público en general, que comemos técnicos. Que a veces a los técnicos les da miedo venir justamente por ello. Sabes que en el cargo que tienes ahora, si bien es cierto, no vas a dirigir, pero eres la cabeza en ese aspecto. Sí, en realidad, mira, en realidad yo no tengo temor a eso. Tú me conoces, Eduard, yo he pasado por mucho. En realidad acá la cabeza es el directorio, comandado por Edwin. Mi cargo es un cargo, yo lo llamé desde un comienzo, un facilitador, como un asesor deportivo. Y cuando tú tienes un asesor deportivo, lo vas a escuchar seguramente. La decisión se toma al final a través del directorio. Ayer por eso me gustó mucho el hecho de que estuvimos en la mesa y el director tendría que estar también en la mesa. Lo que pasa es que no entrábamos todos en la mesa. Eso significa un respaldo a Edwin. Cosas deportivamente no vienen saliendo, no son un resultado. Ya eso, el técnico se encargará de conversar con la prensa. Pero no podemos seguir trabajando como trabajamos hace muchos años. Y que exigimos más de la cuenta y que después los técnicos no quieren venir más acá. Los últimos técnicos peruanos que trabajaron en la selección se retiraron. Freddy se retiró. Chemo se retiró. Que eso es algo que yo lo he discutido con él. Acá donde estás tú sentado, se lo he dicho. Tú tienes todo un potencial para seguir dirigiendo. No te puedes haber gastado cuando tienes toda la edad para hacerlo. Pero esa es la selección. Para un extranjero es más simple. Porque si bien es cierto siente porque es un profesional, se va después. ¿Qué garantía ese Ikea seguramente, eso del Juan Carlos ahorita técnico? Sí, eso nunca, no va a dejar nunca de ser técnico. Pero hay algo que sí, quiero que sepan todos. Desde hoy mismo, ayer lo he acompañado a Ricardo, hoy vamos a salir a almorzar también. Vamos a seguir conversando ahorita, terminando la entrevista de los temas que faltan. Pero ya le empiezo a dar su espacio. Él tiene que tener su espacio. Él va a ir a los estadios a ver los partidos. Él tiene que ir con sus colaboradores. Yo voy a verlos por mi parte. Y si él quiere cambiar de opiniones conmigo, ¿qué lo va a hacer? Lo vamos a hacer. Pero quien va a tomar la decisión técnica de cada de estos partidos es Ricardo Gareño. Así es. ¡Gracias!